Conocí a la chica de misión en el rey que no lo llevas en su dueño Conocí a la chica más ansiosa y que en mi canto ya será mi esposa ¿Quién es conocí a la chica de misión en el rey que no lo llevas en el rey que no lo llevas en el rey que no lo llevas en su dueño Esa es una de las que le sojando con todo mi cantar Tiene el clorecito que va a ser para mí Tiene el clorecito que va a ser para mí Esa es una de las que le sojando con todo mi cantar Tiene el clorecito que va a ser para mí Tiene el clorecito que va a ser para mí Esa es una de las que le sojando con todo mi cantar Conocí a la chica de misión en el rey que no lo llevas en el rey que no lo llevas en el rey que no lo llevas en su dueño Tiene el clorecito que va a ser para mí Tiene el clorecito que va a ser para mí Tiene el clorecito que va a ser para mí Tiene el clorecito que va a ser para mí Esa es una de las que le sojando con todo mi cantar Tiene el clorecito que va a ser para mí Tiene el clorecito que va a ser para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!